Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este tu canal Rey PC Pro, gracias por estar allí en un nuevo video Bueno, este es esta oportunidad nuevamente con Welcome Connect y la página Welcome Use o la organización Welcome Use que te permite, te da la opción de poder conseguir un patrocinador para ir a Estados Unidos y recuerden el video anterior en el cual dijimos que Welcome Use iba a reevaluar porque ellos mismos así lo describieron en esta web, que iban a reevaluar la manera como las personas podían registrarse y aun cuando esperábamos mucho más que la información que hoy nos han dado, esperábamos que hubiesen sido varios días no sé si sorprenderme, decepcionarme al respecto de lo que han hecho porque prácticamente es lo mismo que venían haciendo, que se trata de un solo día y bueno, sin más preámbulo voy a contarles de qué se trata una vez que estás en la página aquí cuando seleccionamos nuestro interés en registrarnos pues ustedes se van a fijar que ahora dice, para garantizar que tanto los patrocinadores como los beneficiados puedan estar con opciones exitosas, el registro será continuo lo que venían diciendo anteriormente la página de registro se abrirá, ahora fíjese se abrirá para que los beneficiados se registren el tercer jueves de cada mes es decir, como anteriormente era un solo día un solo día, anteriormente era el 15 de cada mes se cerraba porque era limitado y había que esperar el 15 de otro mes y supuestamente ellos iban a reevaluar una mejora ahora yo no entiendo cuál es la mejora si alguno me puede explicar cuál es la mejora me lo dice, me lo escribe en el comentario porque es solamente un día se esperaba que pudieran analizar ellos varios días por tratarse de muchas personas o un día por nacionalidad pero sencillamente han hecho lo mismo es lo mismo que la otra vez un solo día, dice tercer jueves de cada mes las fechas más cercanas son es decir, un solo día cada mes en este caso va a ser el 18 de abril si le hubieran dejado el 15 de cada mes hubiese sido el 15 de abril 15 de mayo, 15 de junio es decir, 15 de cada mes pero ahora sencillamente he dicho el tercer jueves de cada mes el 18 de abril, 16 de mayo y el 20 de junio ya está un solo día no sé qué pasó esperemos que realmente hayan ampliado entonces su plataforma para que cuando las personas intenten entrar ese día no se colapse y por lo menos alguien se pueda registrar porque la vez pasada nadie se pudo registrar o por lo menos en ningún comentario de mi video anterior nadie dijo oye, yo me registré y si alguno dijo me registré es porque se había registrado erradamente como patrocinador y no como beneficiario que es lo que se quiere en este caso entonces, bueno, nuevamente Welcome Connect o Welcome Use hace de la suya y solamente nos permite un solo día dice, una vez se alcance el límite de registro para un programa el registro se suspenderá de nuevo hasta el siguiente mes lo mismo es lo mismo no veo ningún cambio el único cambio es que es el tercer jueves de cada mes pero se trata de un solo día esperemos en verdad que Welcome Use haya ampliado su servidor su plataforma para que muchas personas puedan tener la oportunidad de registrarse como beneficiario y poder conseguir un posible patrocinador para ir a Estados Unidos si bien es cierto esto es oye, pero de qué te quejas si esto es gratis esto es sí, pero entonces ¿dónde está el beneficio si la mayoría de las personas no pueden registrarse? o sea ¿y dónde está la mejora que iban a hacer al respecto de la vez pasada? solamente se trata de un día es limitado cuando te vas inscribiendo o cuando vas ingresando no dice faltan tantas personas es decir hay mucha desinformación en ese sentido de que uno va a ciegas para intentar registrarse y no lograrlo ¿no? entonces bueno la única variante que ha salido es esa porque hasta la hora es la misma fíjese el registro de seguridad a las 3 pm hora universal coordinada pero hora universal coordinada eso quiere decir que si estás en Nicaragua 9 de la mañana 9 de la mañana estará abierto para que te registre si estás en Haití o Cuba a las 11 de la mañana si estás en Venezuela se abrirá a las 11 de la mañana y si estás en Ucrania a las 6 de la tarde bueno eso es la información que nos da Welcome Use información nueva entre comillas porque básicamente lo mismo de la vez anterior como repito y lo sigo repitiendo porque pienso que no ha habido mejora en tal sentido pues un solo día se colapsa el sistema y difícilmente muchas personas puedan registrarse salvo que ocurra algo que ellos realmente su plataforma la amplíen y no jugar más con la esperanza de la gente de querer registrarse y esperar otro mes y esperar otro mes pues no no pues muchas personas lo que van a hacer es perder pues la fe en ese sentido la fe en ellos en que Welcome Use realmente quiera ayudar a las personas a ser beneficiarias y lograr registrarse ellos podrían haber dicho oye puedes registrarte por lo menos crea un registro de posible beneficiario lograr que todos puedan tener una oportunidad de registrarse y ya lo es el patrocinador coordinarlo de otra forma pero así está muy difícil muy difícil porque hemos tenido los meses anteriores y este ha habido colapso total y la mayoría no se ha podido registrar acá entonces bueno esa es la información que traía de información nueva que ha este dado Welcome Use porque de hecho lo revisé en la mañana muy temprano y no había salido nada todavía decía lo mismo ahora esta es la información nueva que hay de que bueno será el tercer jueves de cada mes solamente esperemos realmente que Welcome Use haya ampliado la capacidad de recibir porque son miles por no decir millones de personas de las diferentes nacionalidades que entran a la página y por supuesto que colapsan ahora esperemos que hayan ampliado entonces ese ese servidor que haya tanta capacidad que las personas puedan registrarse en su mayoría esperemos que sea así entonces bueno a seguir registrándonos a seguir perdón a seguir esperando que llegue ese gran día sería el jueves 18 de abril la siguiente semana estén atentos no esperen a esa hora para ingresar yo creo que desde la madrugada intenten allí estar en la página porque al parecer mucha gente entra ya cuando se hace justo ese día y es donde tiende a colapsar la página de Welcome Use para poder entonces registrarse esto es cierto espero que les sea de mucha utilidad pues esta información de repente ya la vieron en otro canal o ustedes mismos si se han venido viendo entrando a la página ya han visto esta información bueno eso es lo que va a suceder solamente el tercer jueves de cada mes es decir un solo día va a tener la oportunidad de registrarse como beneficiario para optar a un paror humanitario un posible patrocinador que vive que vive en Estados Unidos y que puedan ustedes entonces ser esas personas dichosas que tengan la oportunidad de recibir un paror humanitario es mi deseo de verdad si alguno ve mi video mi canal pueda escribirme un comentario y decir oye yo me registré yo recibí un patrocinador un patrocinio y con paror humanitario me voy a Estados Unidos gracias por toda la información yo sería una persona mucho más mucho más feliz de recibir esa noticia de que algunos de ustedes que han visto mi video puedan recibir un patrocinio para ir a Estados Unidos les deseo lo mejor nos vemos en una próxima oportunidad si te gustó el video dale like suscríbete al canal si aún no lo he hecho activa la campanita para que te dice cuando haya un nuevo video en este canal ReyPCPro recuerda el jueves 18 de abril abre el registro para que pueda optar a un patrocinio para ir a los Estados Unidos con el paror humanitario nos vemos en una próxima oportunidad chao chao